Bien, buenas tardes. Buenas tardes, entonces vamos a empezar con la clase de álgebra para tercer año de secundaria. Bien, hoy día vamos a ver productos notables en su segunda parte, ¿ya? Hemos empezado a ver esto la semana pasada. Hoy vamos a seguir viéndolo en su segunda parte, segunda y última parte, previo al tema de factorización. Bien, hoy día vamos a ver unos productos notables adicionales a los ofendidos anteriormente. Pero hoy día, en principio, ¿cómo desarrollamos un binomio al cubo? ¿Ya? Vamos a tener, entonces, dos casos, ¿no? El binomio suma al cubo y el binomio diferencia al cubo. Y dos formas de expresar estos binomios, ¿ya? El binomio suma al cubo será el cubo del primero, porque tiene dos términos, por eso el binomio, cubo del primero, más, que está elevado al cubo, tres veces el cuadrado del primero por el segundo, más, tres veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Como es binomio suma, todos van a ser positivos los términos, ¿correcto? Todos van a ser positivos. En el caso de él, binomio diferencia va a ser otra forma de ver, dije yo, esto de acá. Porque esto es normalmente cómo se desarrolla un binomio suma al cubo. Pero podemos expresarlo de otra manera. Entonces, podemos poner A al cubo más B al cubo, por acá, los extremos, ¿sí? Más tres veces el producto, el producto de A por B, ¿correcto? Eso multiplicado, además, por A más B. ¿No es cierto? Y vemos, ¿no? Tres A B por A, tres A cuadrado B. Tres A B por B, tres A B cuadrado. Ya tenemos estos dos. El primero y el segundo. Otra forma de expresar, un binomio suma al cubo. A menos B al cubo. Será igual. El primero al cubo, tres veces el cuadrado del primero por el segundo, tres veces el primero por el segundo al cuadrado, y el cubo del segundo. Los signos que voy a colocar, ya que acá es diferencia, los signos que voy a colocar van a ir intercalados, empezando por el positivo. El primero es positivo, negativo, positivo, negativo. Siempre. ¿Correcto? Siempre va a ser así. Y en el caso de la expresión de todo esto, va a ser igual, será A al cubo menos B al cubo, estos dos, ¿correcto? Menos tres veces A B por A menos. Y esto está agarrado. Aquí sí serán todos negativos. ¿No? Menos tres A B por A, serían menos tres A cuadrado B, y menos tres A B por B, menos por menos es más, más tres A B cuadrado. Listo. Estos son los dos primeros productos notables que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos de este binomio, de este primer producto notable. Bien. Tenemos, por ejemplo, X menos dos, X menos dos elevado al cubo. Es lo mismo que estamos viendo acá. Aquí tenemos, puedo desarrollarlo de ambas formas, o de cualquiera de las dos. Vamos a tener aquí, X al cubo menos, menos dos al cubo, menos tres veces, X por dos, y acá, X menos B. ¿Quién es B? Menos dos. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver acá, dos al cubo. Ahí está. Entonces, acá tenemos, X al cubo, menos ocho, dos al cubo es ocho, menos tres por X, tres X, por dos, seis X. Aquí tenemos X menos dos. Ya. Por aquí tenemos X al cubo, menos ocho, menos por más es menos, seis X al cuadrado, menos por menos es más, doce X. Ordenamos esto, ¿no? X al cubo, menos seis X al cuadrado, más doce X, menos ocho. ¿Y ya está? Primero ejemplo. Segundo ejemplo. Vamos a tener, X, más tres al cubo. Lo vamos a tener ahí. Entonces, X al cubo, más, tres veces, X al cuadrado, por tres, más, tres X, por tres al cuadrado, más, tres al cubo. X al cubo, más, tres por tres es nueve, X al cuadrado, más, tres al cuadrado, nueve por tres, veintisiete, X más, tres al cubo, veintisiete. ¿Y ya está? Listo. Bien. Otra, 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 otro producto notable que vamos a ver es la suma y diferencia de cubos. A ver, si yo multiplico un binomio por un trinomio, binomio por trinomio me da o suma o diferencia de cubos. A ver, si yo multiplico A más B, binomio, binomio suma, y acá por un trinomio si tengo A cuadrado menos AB más B cuadrado. Estoy multiplicando binomio por trinomio, ¿correcto? Binomio por trinomio. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué me va a dar? Me va a dar la suma de cubos. A al cubo más B al cubo. ¿Ya? Yo multiplico estos dos, me va a dar A al cubo más B al cubo. Luego, si yo tengo A menos B, binomio, por los mismos elementos, ¿ya? Pero en este caso se están sumando todos. Aquí voy a obtener la diferencia de cubos. Es decir, si el binomio es diferencia y el binomio se está sumando, será diferencia de cubos. Y si el binomio es una suma y acá está restando y sumando, obtendré el binomio ¿no? O la suma de cubos. ¿Ya? Entonces tenemos otro segundo caso y esto es la manera en que se va a desarrollar para evitar hacer todo el trabajo de la multiplicación. ¿Verdad? Porque si no yo tendría que multiplicar esto por esto algebraicamente y va a demorar, va a ser un proceso más largo. Debo recordar estos productos notables. Ejemplo. Tenemos en el ejemplo x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9. Estamos hablando del primer caso, ¿verdad? Entonces, al hablar del primer caso ¿quién es el primero? x y el segundo es 3. Entonces, será x al cubo más 3 al cubo. x al cubo más 3 al cubo. Entonces, tenemos acá que esto va a ser igual a x al cubo más 27. y ya está. Otro ejemplo. Tenemos 2m menos 3m que está multiplicando a 4m cuadrado más 6m más más 9m cuadrado. Y eso va a ser la diferencia de cubos, ¿no? El cubo del primero 2m al cubo menos 3n al cubo. Acá 2 al cubo es 8m al cubo menos 3 al cubo 27m. y ya está solucionado. Bien, voy a enviarles la imagen. Bien, 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 y ya está bien. bien, 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 Gracias. Borramos entonces. Gracias. 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 Desarrollemos entonces. Tenemos acá problemas. Tenemos problema número uno. Tenemos A más 2B al cubo. Problema número dos. X menos 3Y al cubo. 3. X más 2Y. X al cuadrado. Menos 2XY. Más. 4Y al cuadrado. Más 4. 2M menos N. 4M al cuadrado. Más 2MN. Más N al cuadrado. A ver. Veamos acá. Acá. Tenemos entonces. Simple. El primero que hemos visto. A al cubo. Más 3 veces A al cuadrado. Por 2B. Más 3 veces A. por 2B elevado al cuadrado. Más 2B al cubo. Más 2B al cubo. Sería 4. 4B cuadrado. Entonces 3 por 4 es 12. 12AB cuadrado. Más. 2 al cubo. Es 8B al cubo. ¿Listo? Y eso. Ahí queda. Porque ya no puedo seguir. reduciendo esa expresión. Tenemos. Eso. En este caso. Será. X al cubo. Menos 3X. Al cuadrado. Por 3Y. Más. 3X. Por 3Y al cuadrado. Menos. 3Y al cubo. Acá vamos a tener. X al cubo. Acá. Por 3. 9. Menos. 9. X al cuadrado. Y. Más. 3 al cuadrado. 9. 9 por 3. 27. XY al cuadrado. Menos. 3 al cubo. 27. Y. Ya está. Aquí no hay términos semejantes. Por lo tanto. Queda. En esa ubicación. Acá. Suma. En el binomio. Suma. En el binomio. Y eso va a ser una suma de cubos. ¿Verdad? Entonces. Aquí me va a dar. X al cubo. Menos. Más. Perdón. 2Y. Al cubo. Bien. Resolviendo. X al cubo. Más. 2 al cubo. Eso será 8. Y al cubo. En este caso. Tenemos. 2M. Elevado al cubo. Menos. N. Elevado al cubo. 2 al cubo. Eso será 8. M al cubo. Menos. N al cubo. Que sigue quedando así. Ya está. Bien. Básicamente. Ese. Es el tema que hemos. Nos ha tocado trabajar el día de hoy. Un tema muy sencillo. Muy práctico. Muy fácil. Este. Eh. Ya la. La. La tarea. La voy a enviar. En una imagen. Al WhatsApp. Para que la pueda desarrollar. Un par de ejercicios. En función a lo que hemos trabajado. Y ya nos estamos viendo. El día de mañana. Más temprano. Mañana es. Sometida. A las. 10 y 50. Ya. Nos vemos entonces. Ha sido todo por hoy. En el curso de álgebra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos. Ayer. Y ya está. La pose. inamote. Fuerte. Gracias.